Las autoridades sanitarias de Montería esperan los resultados de 47 pruebas de coronavirus practicadas a personas bajo sospecha de esta enfermedad. La capital de Córdoba registra 17 casos positivos de COVID-19, tras el más reciente informe del Ministerio de Salud y Protección Social la tarde del sábado 25 de abril. De ese total, cuatro pacientes se han recuperado y uno murió. Entre tanto, la Secretaría de Salud de Montería notificó que un total de 513 muestras han sido recolectadas y remitidas para su procesamiento. Por otro lado, 449 casos fueron descartados para la ciudad hasta este domingo 26 de abril.